Demostrando una gran fortaleza, a Gael, las ganas de vivir nadie se las quita. Tengo muchas cosas que quiero hacer, el mejor youtuber del mundo. ¿Sobre qué? ¿Relacionado a qué? A mí me gustan los videojuegos. Ahorita está abierto mi canal de videojuegos. Gael es parte de 356. Pero también quiero ser el mejor vacío y paseo del mundo, por eso creo... Con un grito, fuimos corriendo al baño. Sí, no, corriendo al baño y lo vi asustado. Me decía, me ha pasado electricidad, mamá, me ha pasado... Y uno se desesperó, ¿no? Y empecé a ver como una parálisis y yo lo único que le decía era... De un hombre, grita, salta, brinca, di... Esta es la imagen de la familia Guardia Castillo. Ellos llegaron a la ciudad por una razón importante, Gael, el primogénito de Iván e Ingrid. Nosotros vivimos en Barranca, en cual de ahí le hicieron una transferencia a Galito. La transferencia fue al hospital Cayetano de Leria. En el mismo día nos indicaron que Gael tenía... Bueno, se le había detectado un tumorcito en la cabeza. En 2021, el 16 de febrero, él entra a sal de operaciones, ¿no? Y ahí le extirpan el tumor. Al ser extirpado el tumor, es cuando la familia recibió una noticia. Nos dicen que el grado era 3, entonces automáticamente cuando te dan esa noticia, tú te derrumbas, ¿no? Decías ya mañana va a ser un nuevo día, ¿no? Y tú pensabas de que ya no iba a existir ese nuevo día, ¿no? Gracias a la fe del núcleo familiar, una luz de esperanza llegó a sus vidas. Cuando el doctor desesperadamente me llamó, y se había despertado rápido de la operación, quería moverse, quería hablar, quería pararse. La verdad es que sí, yo me sentía muy aburrida, acosté en camilla. Señora, su hijo está bien. A mí no le quería ir a la misma casa. Yo estaba llorando, la verdad. Luego de ahí vino a casa, a la recepción, pero el miedo era viajar a Barranca. Tuvo 33 sesiones de radio, ya, y aparte quimioterapia. Oral, él tenía que tomar pastillas diarias. Has tomado tu desayuno, muy bien. Todo has tomado. Uy, está lleno. Demostrando una gran fortaleza, a Gael, las ganas de vivir nadie se las quita. Tengo muchas cosas que quiero hacer, el mejor youtuber del mundo. ¿Sobre qué? Relacionado a qué. A mí me gustan los videojuegos. Ahorita está abierto mi canal de videojuegos. A él les falta 356. Pero también quiero ser el mejor cocina y paseo del mundo, por eso he creado mi canal también de cocina. ¿Y cuál es tu plato que mejor te sale? Lomo saltaro. Me ha salido rico. Herencia de la familia que Gael. Como cada mes, ellos venían a Lima para los controles. Pero el 14 de febrero de este año... Ha vuelto el tumor. Entraba para la pariativa. Como decir, ya no podemos hacer más. Ingrid e Iván, como cualquier padre en sus zapatos, siguieron investigando las alternativas. Vimos el caso de otro niño. Había ido a España. Vimos con un doctor llamado Sabía. Nos indicó que estaba en una zona bien delicada, pero que él podía entrar a operación porque esto te da una alternativa de vida al retirar un porcentaje del tumor. Los peruanos somos solidarios. En este momento nuestra situación no puede cubrir todos los gastos que se va a necesitar para la operación. Nos han dado un promedio entre operación, radio, quimio, entre 70 mil euros. Pero aparte son todo lo que conlleva porque no sabemos cuánto tiempo podemos estar allá. Ellos tendrían que partir a más tardar en quincena de abril. Es por ello que aquí les dejamos sus redes sociales para que se puedan poner en contacto. Ingrid Castillo, el Facebook de mi esposo que es... Iván Guardia. Y el teléfono que estamos manejando es... Es el 945 90 98 60. Esa es la esperanza que tenemos, que todo vaya bien. Siempre los cuatro. Siempre los cuatro. Sí, los cuatro. Y el teléfono que estamos en contacto. 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 Y el teléfono que estamos en contacto.